Buenas tardes compañeros, pues fue exactamente en esta esquina del barrio Girardot donde falleció el habitante de calle conocido como El Pollo. Los habitantes del sector comentan que se trató de una disputa que tuvo con uno de los heladores, pues ellos vieron que hace unas cuadras, unas tres cuadras de este lugar, El Pollo retiró una de las tapas del cartarilla e intentaba robársela. Hubo una persecución y fue en esta esquina donde detrás una riña entre los dos, pues el celador le propinó un fuerte golpe en la cabeza y este falleció. El habitante de calle fue sorprendido por el celador informal del sector, quien inmediatamente inició la persecución. El celador que lo acompañó dice en los testimonios de él que era que El Pollo lo había agredido, lo había agarrado muy fuerte y lo sujetó por el cuello y lo estaba viciando. Entonces como él pudo, le dio un golpe por la sien con el bolillo que él carga y eso ocasionó que el hombre se cayera y posiblemente se golpeó porque quedó la cabeza sobre el andén y la carretera. Pues no sabemos el dictamen de medicina legal, pero aparentemente creemos que fue que se vino como a esnucar. El Pollo era conocido en el sector de repuestos del barrio Girardot como un comerciante exitoso que por el consumo de estupefacientes terminó en esta condición. El muchacho trabajaba y todo, era comerciante, pero ya después él se tiró al vicio y ya uno puede... Pues desafortunadamente sí, él siempre venía afectándonos, llevándose las tapas de las acantarilladas del acueducto, robándose cableado, en muchas ocasiones también en cualquier momento robaban en los automóviles. El presunto asesino fue capturado minutos después del hecho y aunque está libre se encuentra vinculado a la investigación. Pues ese día en las horas de la mañana lo detuvieron en las instalaciones del nuevo comando que hay de la estación del norte, y llevaron al otro celador a que también diera como testigo. Y hoy estamos leyendo ya en la vanguardia que dice que está libre. La disputa quedó registrada en una cámara de seguridad que es materia de investigación. Como este hombre que se conocía como el pollo no tenía ningún tipo de documento, pues ha sido difícil que las autoridades logren comunicarse con sus familiares. Si alguna persona pues conoce al pollo, conoce a alguno de sus familiares, pueden acercarse a la morgue que allí se encuentra el cuerpo desde el día sábado. Esta es pues toda la información que se origina desde aquí, desde el barrio Girardot, en Bucaramanga. Continúen ustedes en estudio con más información. Muy buenas tardes.